¿Qué tal Sir Tobi? ¿Qué tal mis queridos Sir Andrés? Sir Tobi es el tío de Olivia que vive con ellos. Cuando aparece Sir Tobi no sabes por dónde te va a salir. Es gracioso, sabe dónde tiene que estar y cómo manejar a la gente. Tiene en la bebida a su mejor amiga. Te divierte jodiendo un poco a los demás. Es un hijo de puta. Es un aprovechado. Muy rastrero, muy ruin. Es un cabroncete pero luego le darías un abracico. Es ese tipo de personaje que le coges cariño pero lo odias en el fondo. Aparte viene acompañado de su amiguete, Sir Andrés de seco rostro. Un valiente cobarde que además es estúpido. No es abimborrico. No es listo. Un majadero. Es muy torpe. Un cara de idiota. Ya de por sí es un personaje risible. Acaba en dar pena de lo patético que es. ¡Bravo! ¡Claro que soy tonto! Si Toby se dedica a beberse la fortuna de Sir Andrés y mientras se puede reírse un poco de él sin que el otro lo sepa mejor. ¡No salen! ¡Mantiva! ¡Desafinas!